Seguimos apoyando el deporte, ahora le he dado mi apoyo a estos muchachos, son jóvenes y va a ser un apoyo para ellos porque han ganado para americanos, sudamericanos, en karate y les he dicho, Paola está con ustedes, les haré llegar mi apoyo para ellos, para que sigan con esa fuerza, ese ímpetu y a sacar el nombre de Bolivia en alto. Agradecer por la oportunidad y por todas las cosas que nos está dando la querida Paola y siempre vamos a estar agradecidos por apoyar al deporte, sobre todo a los jóvenes. Nosotros vamos a ir con mi equipo y con la selección boliviana a Sao Paulo, a un Panamericano que vamos a tener de la mano de la señora Paola. ¿Cuál es el compromiso para la senadora y todos los bolivianos con esta representación que van a hacer? Que vamos a dar todo de nosotros y que no nos vamos a guardar nada. Estamos preparándonos para un campeonato Panamericano en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Estamos con todas las energías y las ganas de ir a ganar oro por Bolivia. Bueno, agradecer primeramente y gracias por su apoyo, lo vamos a dar todo. También estuvimos con Sergio, que es el campeón de fisiculturismo. Él me dice, lastimosamente, en muchos años de trayectoria, campeón nacional, departamental y en muchos campeonatos internacionales, nunca recibió un solo apoyo, ni de nacional, departamental, ni municipal. Esta vez me dice, gracias a Dios ha llegado usted a mi vida y me da el apoyo. ¿Para qué? Porque yo le voy a regalar el pasaje aéreo para que pueda representar a nuestro país en Miami la siguiente semana. ¡Buen aplauso! ¡Bravo! En toda mi trayectoria deportiva, nunca le hacía ayuda del gobierno ni de ninguna autoridad. Pero hoy puedo decir que estaba equivocado. Porque gracias a Dios que puso a la senadora Paola Fernández acá en el camino y en el camino de la ciudad. ¡Bravo! 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 Y es un طportico autorista del mundo. No sé si alguna vez escucharon el árbol, el coleman. Son atletas que solo se lo veía en películas en Estados Unidos, pero gracias a Dios Olivia ha crecido en el deporte de fisiculturismo. Y el día, la siguiente semana me estoy presentando en Estados Unidos y en Miami. Gracias a la senadora para que Olivia esté presente en su campeonato. Solo me queda decirle, gracias senadora, que Dios me las bendiga. que le dé mucha salud, mucha fuerza y que mantenga intacto ese corazón que usted tiene. Quiero apoyar a los jóvenes, ¿por qué? Porque necesitamos, ellos son los futuros, el futuro de todo nuestro país y necesitamos tener mayor deportistas para evitar las malos caminos de nuestros hijos. Entonces estamos aquí apoyando a los jóvenes, ¿para qué? Para que sigan con ese ímpetu y ese esfuerzo y llevando sobre todo el país en alto. También porque ya la amistad compartiendo con los vecinos del distrito. Este día hemos hecho la clase de panadería y les dije, bueno, hagamos un poquito más de horneado y hagamos, ¿para qué? Para que yo como senadora y ustedes como vecinos, como alumnos, como la profesora, compartamos este día un poquito, un cafecito, un horneado, ¿para qué? Para que ellos también sientan que yo soy su amiga, no solamente una representante nacional, sino que yo estoy para ellos también, para escucharlos. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta tarde, en este día festivo, Día de la Amistad. Y bueno, estoy aquí con todos ustedes, mis queridas que vienen a la clase, bastante tiempo. Hemos preparado unos horneados, gracias a la profe Cintia, que está con toda la predisposición, ellas aprendiendo y hoy quise no pasar el día desapercibido y disfrutar con todos ustedes un lindo bordeado hecho por las propias manos de nuestras capacitadoras, de nuestras vecinas que quieren cada día capacitarse y salir adelante. Todo lo que sea para apoyar al deporte, nuestros jóvenes, adultos, mujeres y todas las clases sociales que estén, ¿para qué? Para que Paola Fernández pueda ayudar a ustedes sin ningún acampio, solamente para que Bolivia esté en alto y sigan ustedes esforzándose con mucho esfuerzo y la bendición de Dios, síganos precios a nuestro país. Gracias. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!